Con lluvia pero también estamos pues un poquito precipitados, acabamos de llegar, fíjense lo tarde que es, son las 6 y cuarto y aún no habíamos llegado desde Tenagua para ofrecerles el reportaje de la fiesta de los sacramentos. Pues la fiesta de hoy pues consiste en lo siguiente, en lo que tenemos que traer una fotografía de cualquier sacramento que hayamos recibido, tal como sea comunión, confirmación, como les expliqué el otro día, ustedes se acuerdan ¿verdad? Pues en cualquier caso si ustedes llevan esa fotografía se van a llevar una grata sorpresa. La iglesia parece ser que acabamos de ver que está decorada de otra manera, entonces escucharemos la homilía para esa renovación de las promesas bautismales de la parroquia, están todavía con las lecturas. Y más vale que entremos porque si no esto va a ser un auténtico fracaso lo de DPS Televisión de ofrecerles la información y ofrecerles también todo lo que serían los eventos de los 50 años de la parroquia de San Bartolo. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a los que nos ven en España y también hay que saludar a los que nos ven desde Tenerife a través del canal internacional porque hay muchos vecinos en Tenerife. Y les tenemos que reducir y tenemos que también concernir a los que nos están viendo desde todo el mundo y también gracias a los que estuvieron el martes 14 ahí abajo en el salón de los bajos de la plaza de San Bartolo cuando se celebró el concierto extraordinario que tuvimos de la banda municipal de música de Punta Llana. Pues ha llegado el momento de disfrutar de la fiesta de los sacramentos. Así que vamos allá a disfrutarlo pues como se merece y con todas las ganas. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya A la nochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban todos los discípulos en una casa con las cuerdas cerradas por miedo a los judíos. En eso entró Jesús, se puso en mente y les dijo «¡Paz a vosotros!» Y diciendo esto le enseñó las manos y el costado. Y los discípulos señalaron de alegría al ver al Señor Jesús. Y el Señor repitió «¡Paz a vosotros! Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Dicho esto, exaló su aliento sobre ellos y les dijo «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, le quedan retenidos». Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Jesús! La mayoría han sido bautizados aquí en esta pila, ¿verdad? Pues los que no hemos sido bautizados aquí, pues los unimos también y renovamos nuestro bautismo. Vamos todos a renovar nuestro bautismo. Cuando éramos niños, nuestro papá y nuestra mamá, mis padrinos, nos trajeron en brazos. Pero hoy que ya estamos nosotros, por nuestra propia cuenta y de pie, por lo que le preguntaron a sus padres, yo te lo pregunto a ti, ahora que eres adulto. ¿Crees en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? ¡Sí, me creo! ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? ¡Sí, me creo! ¿Crees que Jesucristo fue concebido por una gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de todos los filaltos, fue crucificado a muertos y sepultados, descendió a los infiernos, que al tercer día resucitó entre los muertos, que subió a los cielos, y está sentado a la fecha de Dios Padre Todopoderoso, y que desde allí haya vivido a juzgar a vivos y muertos? ¡Sí, me creo! ¿Crees en el Espíritu Santo? ¡Sí, me creo! ¿Crees en la Santa Iglesia Católica? ¡Sí, me creo! ¿Crees en la comunidad de los santos, en el perdón de los pecados, en la resolución de la carne y en la vida eterna? ¡Sí, me creo! Jogámonos nuestra mano en el corazón y digamos juntos, ¡Esta es nuestra fe! ¡Esta es nuestra fe! ¡Esta es la fe de la Iglesia! ¡Esta es la fe de la Iglesia! ¡Que nos gloríamos de profesar! ¡Que nos gloríamos de profesar! ¡En Cristo Jesús Señor nuestro! ¡En Cristo Jesús Señor nuestro! ¡Adiós! El agua del Señor sanó mi enfermedad ¡El agua del Señor Jesús! ¡El agua del Señor sanó mi enfermedad! ¡El agua del Señor Jesús! ¡El agua del Señor sanó mi enfermedad! ¡El agua del Señor Jesús! ¡Y pongamos en la mano de Dios nuestras peticiones! ¡Verdad, a mí siempre me lo traen así! ¡Esto la voy a hacer yo, vale! Pues tiramos a Dios por toda su Iglesia para que el Señor la bendiga y la fortalezca y nos ayude a todos a ser santos. ¡Roguemos al Señor! ¡Te lo pedimos Señor! Y damos a Dios por aquellos que no lo conocen por aquellos que no se abren a la fuerza del Espíritu Santo ¡Roguemos al Señor! ¡Te lo pedimos Señor! Y damos al Señor por aquellos que la están pasando mal por los tristes por los que están en el paro por las familias que están sin recursos por los que están en peligro de perder su casa ¡Roguemos al Señor! ¡Te lo pedimos Señor! Te presentamos Señor estas oraciones y las que están en lo profundo de nuestro corazón por Cristo nuestro Señor ¡Amén! Y ahora en procesión de ofrendas todos los que han traído el recordatorio o la foto o lo que han traído lo vamos a poner aquí en la casa Es el momento culmente de esta misa de la fiesta de los sacramentos Una foto como esta que estáis viendo en pantalla se va a poder colocar en ese altar en ese mismo altar la podemos ir colocando la podemos ir colocando para poder recibir nuestra sorpresa así que nosotros nos sumamos a esa iniciativa también hemos tenido algún sacramento aquí familiar así que vamos a tener la foto vamos a ponerla por aquí ¡Pan y vino sobre el altar! ¡Adiós! Son ofrendas de amor ¡Pan y vino serán después! Tu cuerpo y sangre, Señor Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el paz. A mi vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Espíritu de Dios, toma mi alma, toma mi vida, toma mi ser. Y llename, 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 de tu presencia, llename, llename, de tu voluntad, llename, llename, de tu amor. Espíritu de Dios. Muchas gracias, guapa. Para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y la Eucaristía que acabamos de recibir, a que sienten nosotros la salvación. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Yo les dije que les iba a dar una sorpresa en el día de hoy, pero la sorpresa me la llevé yo, porque cuando llegué, habían hecho estas cosas tan bonitas, yo no sabía que eso fue sorpresa. Bueno, pues, eso está muy bien. Esas iniciativas buenas y bonitas que salen de ustedes, síganlas haciendo. Eso está muy bien, los felicito. Y pues hoy se llevan este detallito, esta crucecita con el Espíritu Santo y cuando sientan la necesidad de una respuesta, tú llamas al Espíritu Santo para que te ayude. Cuando estén en esos túneles que ves que no tienen salida, pues, cuando quieras buscar una salida, tú llama al Espíritu Santo que Él te ayudará a buscar una salida a tus problemas. Y esta bendición va a ser, pues, para nosotros y para este objeto personal que vamos a llevar con nosotros. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Bueno, parece que la lluvia nos ha dejado, pues, con algo de esperanza y con algo de esperanza también para festejar los 50 años de la parroquia. Vamos a repasar las frases que ha tenido esta celebración. La primera fue gracias, el día 4, el Día de las Madres. La segunda, esperanza, que fue el martes 14. Y a continuación, la de hoy, que es renovar, que ya lo habéis visto en el reportaje, en el vídeo. Bueno, pues yo aquí tengo, tengo varias sorpresas que me han dejado hoy, pues, por haber hecho el sacramento. Yo hice la primera comunión aquí en la parroquia de San Bartolo. Y por eso me han dejado esto, el Espíritu Santo, que si tenemos problemas, pues, nos puede ayudar. Y aquí tenemos dos modelos de los recordatorios que se repartieron el martes de los 50 años de la parroquia. Que yo no pude estar aquí, pues, por diversas circunstancias del concierto que se iba a celebrar posteriormente. Que fue en el salón, como les dije al principio. Bueno, pues hasta aquí nuestro reportaje. La próxima semana les esperamos con otro reportaje que va a clausurar los actos de los 50 años de la parroquia de San Bartolo. Estamos celebrándolo por todo lo alto aquí en DPS Televisión y en Misión DPS con todos los reportajes que estamos haciendo. y la verdad es que estoy muy, pero que muy contento de estar aquí en La Galga porque la verdad es que estoy lleno de emoción de celebrar este aniversario tan importante en el municipio. Bueno, pues en nombre de DPS Televisión, gracias a todos los espectadores por estar ahí y hasta la semana que viene, que ya será la última Eucaristía de los 50 años de parroquia y a continuación habrá una serenata con la parranda Larique y bueno, esperemos que lo disfrutéis y ya este reportaje lo podréis ver y ya les comentaré más cosas para más adelante. Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias y hasta la semana que viene. Chao. Dios te salve, salve María Llévales de gracia El Señor es, Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa, Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén 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 Amén